Estrategia de seguridad, ya en la campaña planteaba un programa social, jóvenes uniendo la nación, etc. Sí, iniciaría el próximo año, ya con recursos del 2025, pero este mismo año Estela ya inicia su trabajo de prevención del delito de atención a las causas. Más o menos, ¿cuántos recursos estarían destinando? Ya lo informamos cuando... Y hablaba que Beatriz Olivares, la directora de INJUVE, iba a estar a cargo de este programa. Sí, el área de prevención del delito se llama. Prevención, ahí va a estar también Beatriz Olivares, que fue directora del INJUVE en la ciudad. Y nada más.